Acá el amigo escribió un testamento, le voy a responder a esta parte. Estamos hablando del Gas Pimienta, ese partido se tendría que haber terminado en la cancha de fútbol. Partido de fútbol se termina en la cancha de fútbol, no en un escritorio. Donde quieras, si querés, en la bombonera no, porque la suspenderían de por vida. Pero se jugaban en la cancha, no sé, de otro, de Boca local, sin público de Boca. Si la querés hasta en la cancha de River, se tendría que haber terminado. Inédito que no se juegue un partido de fútbol. Pero bueno, volviendo a esto, es verdad, Riquelme dijo que no se comía el chamuyo de los 45 minutos porque Boca no pateaba el arco. Y declaro eso, pero sabés que Riquelme no habla por hablar. Cada vez que habla hace política, y ya la hacía antes de estar en el club. ¿Quién era el presidente de Boca? Angelisi. ¿Quién echó a Riquelme? De Boca. Angelisi. Qué mejor manera que tirarle tierra diciendo que Boca no iba a ganar por una vez que se jugara en esos 45 minutos. Recordarle a Riquelme que en el 2000, cuando él eliminó a River, si él pensaba de esta forma, Boca estaba afuera. El segundo tiempo de la vuelta siempre es lo más importante. Y en el 2000, River iba ganando 2 a 1 en el entretiempo en la bombonera. Y había ganado bien en el Monumental. Había ganado 2 a 1 bien. No había ganado como había ganado ese River en el 2015 con tres jugadores que no le expulsaron durante el partido y un penal mancha de los que le inventan a River. Ganó 1 a 0 con un gol de penal inventado en el 2015 a River. En el 2000, River había ganado bien. Y en el primer tiempo de la bombonera, en el 2000, River le pegó un baile a Boca. Tiro en los palos. Boca se salvó por Córdoba y por los palos. En el 2000. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Qué se jugó? Ahí apareció Boca, apareció el Lechero Delgado, el muletazo de Palermo, el caño de Riquelme a Yepes. Y todo lo que ya sabemos, el segundo tiempo de la vuelta siempre es lo más importante. Y siempre lo va a ser. Si no, recordá cómo perdiste contra Lanús. Un partido que tenías ganado de verdad. 3 a 0. Y en los últimos 45 minutos te hicieron 4 goles. Si no, fíjate cómo perdiste contra Flamengo. Lo tenías ganado de verdad ahí. Quedaban 3 minutos. Te hicieron 2 goles. La vuelta siempre es lo más importante. Y me vas a decir, no, vamos a hablar de esos dos equipos de la Copa del 2015 que habían jugado 10 días antes por el torneo local, en la bombonera casualmente. ¿Y cómo salió el partido? 2 a 0. ¿En qué minuto fueron los goles? En el minuto 39 del segundo tiempo que entró Pavón, que estaba en el banco, y en el 43 que lo hizo Pablo Pérez. Los mismos equipos 10 días antes por el torneo local. Los titulares son los dos. Y si querés nos remontamos un par de meses antes. Ese Boca le había hecho 5 goles a River. Mirá si no le podía hacer 1 solo en el segundo tiempo y ir a penales. O hasta 2. Boca no pateó el arco porque cuidó el 0, porque había gol de visitante. ¿Me entendés? Estaba esperando para el segundo tiempo, entraba Lodeiro. Y ahí Boca iba a atacar. Capaz que River hacía un gol de contra, puede ser. Pero Boca iba a atacar. Yo estoy seguro que Boca lo ganaba. Nadie, ningún hincha Boca pensaba que Boca iba a perder. Y por eso fue lo de las pimientas, como dicen ustedes. Ni ahí.